Música Música Dura, dura, dura de verdad, no si, dura, dura, que barbaridad Dura, dura, dura encantidad, no si, dura, dura, que felicidad La batrea, crea, que barbaridad, se menea, crea, que felicidad La batrea, crea, que barbaridad, se menea, crea, que felicidad La batrea, crea, que barbaridad, se menea, crea, que felicidad La batrea, crea, que barbaridad, se menea, crea, que felicidad La batrea, crea, que barbaridad, se menea, crea, que felicidad La batrea, crea, que barbaridad, se menea, 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 crea